¡Hola, hola! Estoy muy feliz de que me estés viendo nuevamente. Si ya viste el título, ya te podrás dar cuenta de que es el video de hoy. Sí, te voy a traer unas mascarillas para que tengamos ese pelo increíble. Después de tanto viaje, después de tanto maltrato, estas mascarillas van a ser muy, muy útiles. Así que bueno, no hagamos este video tan largo y empecemos de una vez. Esta es mi favorita y para esta mascarilla solo necesitas un huevo, un chorrito de aceite de oliva y un chorrito de miel. Vas a revolver muy, muy bien los ingredientes que quede una mezcla homogénea. Ahora vas a desenredarte muy bien el pelo y sobre todo las puntas. Te recomiendo ponerte una toalla para no ensuciar la ropa. Vas a meter las puntas del pelo dentro de la mezcla por un rato, esparciendo bien y dejando que la mezcla entre. Esta mascarilla la vas a dejar por media hora y te vas a lavar el pelo con shampoo y acondicionador, como usualmente lo haces. Al final, y para no hacer desastres, me volteé el pelo y me lo cogí haciendo una cebollita. Cuando salgas de la ducha lo vas a desenredar y se notará el cambio. Antes de esta mascarilla yo me apliqué manteca de karité que si la pueden comprar les quedará mejor el pelo, sobre todo las puntas. Música 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 Para esta mascarilla necesitas medio aguacate, un trozo de sábila, un huevo, un chorrito de aceite de oliva y un chorrito de miel. Vas a incorporar todo en la licuadora hasta que quede una pasta suave. Música Como te muestro acá en el video. Música Desenredas todo el pelo volteando hacia abajo para que la aplicación sea más fácil. Música Vas a aplicar la mascarilla en todo el pelo llegando a todas partes y sobre todo vas haciendo masajes suaves. Música Cuando hayas terminado te recoges el pelo y vas a esperar una hora. Para más efectividad te recomiendo colocarte un gorrito de baño que puedas desechar después o una bolsa como yo. Música Vas a lavar el pelo igualmente con shampoo y acondicionador. Vas a desenredar el pelo y esta mascarilla le dará un brillo increíble a tu pelo. Gracias a todas las propiedades de todos los ingredientes que usamos. Música Esta mascarilla es muy fácil porque vas a fortalecer y le vas a dar brillo solamente a las puntas. Vas a necesitar el zumo de un limón. Música La yema de un huevo. Música Y un poco de aceite de oliva. Música Revolves muy bien la mezcla hasta quedar bien homogénea. Música Y vas a hacer lo mismo que en la primera mascarilla. Solo lo vas a aplicar en las puntas pero en este caso debes tener el pelo húmedo. Música Te haces igual una cebollita y lo dejas por 40 minutos. Música Música Yo te recomiendo que hagas la mascarilla anterior y esta el tiempo para que veas el cambio más notorio. Música Lavas tu pelo como usualmente lo haces, lo desenredas y la verdad es que las puntas quedan divinas y con un brillo especial. Mis puntas estaban súper quebradas y mi pelo opaco pero con estas tres mascarillas reviví mi pelo. Música Como les conté en la primer mascarilla yo usé una manteca de karité que es como un aceitico para regenerar el pelo, las puntas sobre todo y también para aplicarte en tu piel si la tienes muy seca como yo. Si, yo tengo la piel de la cara muy grasosa pero la piel del cuerpo muy seca. Me puedo echar todos los días crema, todos los días aceite, mil cosas y no, no me funciona. Pero esta manteca si me funcionó muy bien. Así que te la voy a recomendar y acá abajito te voy a dejar los datos donde la puedes conseguir si estas aquí en Colombia o en Bogotá. La verdad no estoy muy segura pero te voy a dejar los datos para que tu te puedas contactar con la persona y ya te digas si te hace el envío o no. Aparte de esto es supremamente barata o bueno a mi me pareció muy barata para todo lo que sirve. Espero que estas mascarillas te hayan gustado muchísimo, la verdad es que yo se las estoy recomendando porque a mi me sirvieron mucho. Yo tenía las puntas super quebradas, horrible, literal yo me pasaba así el dedo y parecía que estuviera tocando una escoba, o sea pueden imaginarse. Estaba a punto de cortarme el pelo pero dije no, tanto tiempo me esperé para que me creciera, aunque sea un poquito no me lo voy a cortar ahora. Así que me puse a investigar, de pronto ya habían escuchado de estas mascarillas o de otras, pero bueno, aquí les dejo mi consentimiento de que si sirven y son muy efectivas. No siendo más, si les gustó este video no olviden dejarme una manito arriba, se los agradecería muchísimo. No olviden suscribirse aquí abajito para que seamos muchísimos más y cada vez que yo suba un video te llegue la notificación. Si las haces no olvides enviarme fotos o contarme por mis redes sociales. Estaré muy pendiente y acuérdense que yo siempre les respondo, siempre saco un minuto, dos minutos, una tarde, un día para responderles. Así que no olvides hacerlas, te quedará el pelo increíble. Y no olvides contarme. Nos vemos en un próximo video. Mua! 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 Mua!